¿Qué es la fiesta de Moros y Cristianos? ¿Qué es la fiesta de Moros y Cristianos de Petrer? Y lo vamos a hacer haciendo escala en Brasil, porque vamos a ir primero a recoger a nuestra abanderada de las fiestas de Moros y Cristianos de Petrer, de la comparsa Tercio de Flandes, que nació en Brasil, pero es abanderada en Petrer. Luana, ¿qué tal? Esto es. Muy bien. Buenas tardes. ¿Te preguntará todo el mundo aquello de si estás nerviosa? Sí, me están preguntando desde hace muchos días. Pues no me lo digas. No te voy a hacer esa pregunta. Es Luana de la Giustina. Esto es. ¿Qué es la fiesta de Moros y Cristianos de Petrer? ¿Qué es la fiesta de Moros y Cristianos de Petrer? ¿Qué es la fiesta de Moros y Cristianos? Pues he decidido la comparsa en la cual quería estar. Porque te lo juro que no me acuerdo. He conocido las comparsas, sí que ya diferencias los trajes y ya lo sabes, ¿no? Pero en el momento que he llegado y que yo no conocía la fiesta, no conocía a nadie, la única cosa que pensaba es por qué la gente se viste como en la tele, como en las películas. Porque eran trajes muy espectaculares, eran trajes muy bien hechos. Aparte de esto también porque ya me habían explicado de qué iban más o menos las fiestas, ¿no? Pero esto, he visto los trajes que estaban expuestos en un supermercado en su día y he dicho, me encanta este traje rojo con marrón, tengo que ponérmelo, tengo que ponérmelo. Y nada, pues he vuelto a Brasil y mientras esto, pues la gente en fiestas me enviaban las fotos cuando pasaban el Terce de Flandes porque era el traje que a mí me gustaba. Y pues nada, así ha empezado la historia con la fiesta, ¿no? Dicho y hecho, ¿llegaste? Viste las fiestas, dijiste, me gustan estas fiestas, viste un poco los trajes, me gustan estos trajes, quiero ponérmelos. La comparsa Terce de Flandes, me gusta esta comparsa. Aunque no sabía exactamente lo que era, ¿no? Y viste un caballo pasar y dijiste, yo quiero subirme. Sí, entonces ya el año siguiente, ya cuando he venido, ya que estaba viviendo en Petrer, pues ya que han sido mis primeras fiestas, nada, pues he visto todo tan bonito, tan... Tan con tanta luz, con tanto brillo, ¿no? Porque es que es que es que no se puede explicar lo que son los trajes. Yo he visto ya muchísimas fiestas y respeto a cada uno, cada pueblo con su fiesta, porque cada pueblo tiene su tradición. Pero es que, Petrer, esos trajes son magníficos, es que no puede ser. Entonces, la primera vez que he visto una banderada encima del caballo, he dicho, quiero salir en el caballo. Así como he dicho, quiero ponerme este traje, he dicho, quiero salir en el caballo. Y entonces hemos empezado una broma que al final ha terminado en lo que ha terminado, ¿no? Eso pasa muchas veces en Petrer. En lo que veréis este fin de semana. Claro, muchos de nuestros espectadores y muchísima gente de Petrer, cuando la vio por primera vez, cuando la empezó a ver a esta chica sonriente, alegre, simpática, optimista, con esos ojos grandes que van transmitiendo alegría, se preguntaban, ¿de dónde ha salido esta niña, no? Sí, aparte de estar nerviosa, esta es la segunda pregunta más preguntada. ¿De dónde ha salido, Luana? ¿De qué parte de Brasil, de dónde eres? Cuéntanos. Yo vivía en el sur de Brasil, soy del sur, ¿no? Santa Catarina, y más específicamente, la zona más bonita de Brasil, de hecho. Bueno, que la gente normalmente conoce la parte norte, ¿no? Salvador, Bahía. Primero porque son las ciudades más antiguas de Brasil. Segundo porque es el punto donde el avión llega más rápido. Porque si no, tú llegas ahí y luego tienes que bajar hasta el sur, porque Brasil es muy grande, como la gente sabe, somos cinco veces más que el territorio de España. Y bueno, de población mismo ya ni te digo. Pues los carnavales, te digo, porque la gente siempre me pregunta, ¿pero te gustan más las fiestas de moro que los carnavales? Y digo, sí, me gustan mucho más las fiestas de moros y cristianos que los carnavales. Primero, a ver, carnaval hay tradición en todo el país también, ¿no? Pero hay zonas que son más fuertes, como Río de Janeiro, São Paulo, que es donde es el carnaval con más fama, donde es más famoso, donde sale siempre en la tele y todo esto. Yo he tenido contacto muchas veces, también he salido desfilando en una escuela de samba en Brasil, que es como si fuera una comparsa, ¿no? Es simplificando en lenguaje en moro y cristiana. He salido, me ha gustado, pero no he tenido luego las ganas de seguir, ¿no? De seguir saliendo de todo esto, es muy divertido. Los trajes también son bonitos, pero no hay que compararlos. Son fiestas totalmente distintas. En mi punto de vista, yo creo que nuestras fiestas en Petrer, bueno, en Petrer tanto en Petrer quanto en Alcoy, Viena, todos los pueblos que tienen fiestas de moros y cristianos, yo creo que hay un embasamiento histórico muy importante en esto, ¿no? A ver, los carnavales son históricos por... A veces hay gente que no sabe tanto de las fiestas de moros y cristianos como tú, que nos estás aquí... Es que al final es un... Pero es verdad que aprendes a amar más el territorio donde vives cuando conoces cuál es su pasado, ¿no? Claro que sí. Cuál es su historia. Claro que sí. Luana, ¿a qué huele ese rinconcito de Brasil, de donde tú vienes? Vamos a cerrar un poco los ojos y vamos a trasladarnos allí. ¿A qué huele? ¿Está cerca del mar? ¿En el monte? Huele a todo porque tenemos de todo también. Tenemos monte, tenemos playa, tenemos... Creo que más que esto huele un poco a Europa. Sí, de hecho nos llaman los europeos de Brasil porque tenemos muchísimas colonizaciones, ¿no? Somos colonizados por azorianos, por alemanes muchísimos, por italianos muchísimos. Y esta zona es donde está más fuerte todo esto, ¿no? Porque son estos tres orígenes y estamos fuertes en esto. Entonces, es donde sale toda la materia prima, es donde sale mayor parte de los estudios, es donde hay la gente más culta, respetando, te lo juro, respetando todo el país. Pero la realidad es esta, ¿no? Donde tenemos también dos climas, como aquí invierno-verano, porque lo demás del Brasil es verano todo el año. Sí, verano eterno. Sí, por eso te digo que a veces la gente también tiene esta idea de que, ah, Brasil, tienes verano todo el año, carnaval es todo el año, y no es así. Es el tópico, pero yo no sé si tú... El verano sí que hay una espada. No sé si tú cuando venías a España nos hacías a todos con capote y trajes de torero, o ese tópico estaba roto allá. No, no tenía esta idea. Sí tenía idea de que la gente fuera un poco más cerrada, ¿no? De que no era tan amistosa cuanto en Brasil, porque en Brasil llegas y mañana ya eres amigo de toda la gente, ¿no? Pero te digo de verdad que al final esto se ha caído porque no ha sido así. Yo he tenido, especialmente en Petrer, yo he tenido... La gente me ha arropado muchísimo. De hecho, tengo muchísima gente, muchísima gente muy querida que te acoge, ¿no? Y creo que cuando pasa esto no tienes, no tienes... Al final te olvidas de todo el preconcepto que haces de las cosas. Me han dicho que las horas aquí pasan más rápido que en Brasil. Que ahí el tiempo, los relojes son más lentos. Sí, lo que habíamos hablado en algún momento. Pero para mí aquí pasa mucho más rápido, no sé por qué, porque al final he llegado y me he comprometido también con muchas cosas. Y he estado haciendo cosas, ¿no? No que en Brasil tampoco hiciera, pero es que, no sé, tengo la impresión de que aquí las horas pasan más rápido. No sé por qué. ¿Tú hablabas español ya antes de venir? No, no, he llegado, he llegado aquí y hablaba hola y adiós. Enseguida te has... En tres meses, pues ya podía, en un mes ya entendía lo que la gente decía, pero aún no tenía una seguridad en hablar, ¿no? A los cuatro meses, pues ya hablaba y ya de los seis meses he empezado ya un poco a perfeccionar un poco más la lengua. Hoy me sale, pero aún tengo algunas palabras que no... que estoy luchando. Eso es exótico, no lo pierdas, porque eso también le da un toque especial a tu personalidad. El atento, por más que esté muchísimos años en España, esto es una cosa tan de madre tierra que no lo pierdes. Luana, llegaste a España, llegaste a Petrer y abriste tu corazón, un trocito, y empezaron a entrar personas. Totalmente. Vamos a hablar de personas. Tanto personas, cuanto el pueblo, el pueblo, geográficamente hablando, el pueblo, ¿no? Porque al final, yo veo Petrer súper bonito, a mí me encanta vivir. De momento, te lo juro, que si por alguna circunstancia de la vida tengas que salir y cambiarse a un otro sitio, pues lo haces, ¿no? Pero de momento no pienso en salir de Petrer, porque me gusta mucho. Vamos a hablar de personas. Tú llegas y empiezas a conocer gente y a involucrarte y a mezclarte con la gente de Petrer. Sí, tengo... Conoces... Una cosa es que conoces mucha gente, ¿no? Otra cosa es que dejes la gente entrar en tu vida, ¿no? Yo tengo algunas... ¿Cuándo empezaste a dejar gente entrar en tu vida? ¿Cuándo dijiste...? Ah... Bueno, después que ha pasado un tiempo ya que estabas más habituada a todo... Claro, porque uno llega a un sitio y llega también con una coraza, ¿no? Llega un poquito así... Aparte de eso, creo que esto ya es un poco de mi personalidad, de ir siempre un poco más despacio y conocer un poco más la gente. He estado así un tiempo, pero al final luego tienes que también abrirte un poco y dejar con que la gente se acerque, ¿no? Luego ya puedes elegir quién se queda y quién... y quién, pues... Vas a salir de abanderada, en la comparsa tercio de Flandes, ¿sabes? Con Víctor... Con Víctor, sí, mi capitán, y Celia, que es nuestra rodela. ¿Y por qué sales con Víctor de capitán? Está ahí otra curiosidad. Lo que había dicho al principio, que esto ha empezado al final como una broma y que se ha hecho realidad, porque tenemos una amiga en común, Julia Rico. Y cuando le he dicho esto, se le ha quedado en la cabeza y un día me llama. Estaba yo en casa, tranquila, y me llama y dice, Luana, esto de la capitanía, esto va para adelante porque yo ya tengo el capitán. Yo me he quedado en el teléfono y digo, Juli, dame una hora y te llamo. Pues nada, pues he hecho un conclave, estaba pensando y tal. Y le he llamado y he dicho, vale, pues vamos para adelante con la idea. Pues acepto, salgo de abanderada y nada. Y hasta el momento no conocía yo a Víctor. Un otro acto que ha tenido de fiestas, pues entonces ha sido cuando le he conocido delante del teatro. Y me ha dicho, Julia, me ha dicho, Luana, mira, aquí está tu capitán. Y nada, pues desde siempre nos hemos llevado muy bien, tenemos muy buena relación. Y llevando todo esto más, porque tenemos que tener muchísima afinidad, porque yo creo que este tipo de cosas no haces con una persona que no tienes un feeling, que no puedes, porque es imposible, tienes que estar mucho tiempo junto. Y también ha sido, aparte de mi capitán Víctor, es diseñador, ha sido la persona que ha diseñado también los trajes. De hecho, lo ha hecho un trabajo muy, muy bueno. Estamos muy contentas con su trabajo. Claro, es que has llegado a Petrer y te has mezclado con gente que está muy involucrada en las tradiciones. De Petrer, Petrer. Y tú ya eres casi de Petrer-Petrer también. Me considero, por más que digan que no, yo me considero, no me considero de Petrer-Petrer porque tendría que vivir dentro del pueblo y en la parte vieja, ¿no? No, bueno. Pero vivo en Petrer, pero me considero Petrer-Petrer. Digo que te has mezclado con la gente que está viviendo las tradiciones. Y esto hace más fácil todavía que una empiece a amar. Yo te estaba escuchando hablar de las fiestas de Petrer, que son tan bonitas, y los ojos se te han abierto. Hablo con emoción, sí, esto es verdad. Esto es verdad. Así como me ha hablado la primera persona que me ha hablado de las fiestas, así me ha hablado también con muchísima emoción. Y yo le miraba a los ojos y veía la emoción. Lo que pasa es que yo no entendía lo que era, porque hasta el momento no conocía las fiestas, ¿no? Y luego cuando he conocido las fiestas, yo he oído a la persona y he dicho, ahora entiendo lo que me decías y entiendo tu emoción. Porque hoy mismo, si yo tengo que hablar a una persona que no sabe de fiestas, hablaré como me has hablado un día, ¿no? Con estos ojos de... Como platos, ¿no? Que se abren cuando uno está hablando de algo que le entusiasma. Como un niño cuando está... Como si estuviera hablando del amor de tu vida. En parte lo es también, ¿no? Sí. Y de ese patrón San Bonifacio que es el que le da sentido a las fiestas. Y de hecho para mí es muy importante el día 14. Porque también ha sido el día que me he casado. Así que también cumplimos también... Aniversario. Aniversario en este día. O sea, aparte de la importancia de San Bonifacio, también para mí en mi vida la importancia de mi Buda, ¿no? Son muchas las emociones que se han ido juntando durante todo este año. Quiero que muéstrame, cuéntame cuál sería esa fotografía de un momento emocionante que hayas vivido este año. No elegiría una. No elegiría una. Elegiría a lo mejor una de cada acto. Porque he tenido muchísima emoción en todos los actos de fiestas que hemos tenido hasta el momento. Tú cuando llegaste a casa, después de bajarte la bandera el lunes del año pasado... Estaba en la nube. Cuando llegaste a tu casa y ya se fue todo el mundo y dejaste la bandera, te miraste al espejo y dijiste... ¿Qué? No me... Te digo... No me he mirado al espejo y mirado en la tele, porque el momento que llegaba en casa, estaban reprisando todo lo que había sido de los dos últimos días, y que al final estás dentro y no puedes ver, no das tanta importancia, ¿no? Porque al final estás ahí, estás tan emocionada, estás en tu rollo de estar, de saludar a la gente. Y nada, cuando he llegado en casa, me he tumbado en la cama y he visto la tele y he dicho... No me lo puedo creer. He pasado todo esto y estaba en la nube. No quería ni quitarme mi maquillaje ni la ropa. Me gustaría seguir, te lo juro. Como una niña, ¿no? Cuando la visten de princesa. Totalmente. Ahí está. Esta es la frase. Una niña que visten de princesa. ¿Y esto cómo se cuenta, Luana? Porque yo, mira que lo intento muchas veces, y también desde dentro, con el sentimiento y con la emoción, a gente que no conoce nuestras fiestas de moros y cristianos, a tus amigos y a tus amigas y a tu familia y a la gente que pueda estar en Brasil y que... No se cuenta. Vamos a ver cómo le contamos esto. No se cuenta. Muchas veces he pensado, digo, a ver, ¿por dónde empiezo y cómo voy a explicar? No se cuenta. Intientas, a ver, puedes contar, ¿no? Enseñas fotos, explica lo que es, pero yo creo que el sentimiento y el entender verdadero es cuando estás y cuando puedas ver a ojo lo que de verdad es. Vamos a enseñarle a los espectadores de 12 de televisión con el secreto mejor guardado hasta el domingo pasado, por la tarde, que eran los trajes... El traje, sí. ...de Luana, que está... También tomamos esos trajes en el escaparate de Pazbel, unos trajes pensados para cada momento, porque están, pues también dedicados a cada momento del día y a cada acto de esa fiesta. Y me imagino, pues, que también estarán llenos de recuerdos, de sentimientos, de momentos especiales. ¿Qué es lo que, cuando te sientas con Víctor, empezáis a pensar en qué es lo que podrías... Yo he dejado el traje, el modelo del traje, lo que quería hacer con Víctor. En esto no me... No he querido meterme, porque yo creo que Víctor es una persona que sabe muchísimo de fiestas, tiene mucho conocimiento, tanto de trajes, cuanto de la historia de la fiesta, y yo no era persona para decirle cómo quería un vestido, ¿no? Lo que sí, he elegido los colores que me gustaban y algunos detalles que creo que hacen parte de mi personalidad y que tendría yo que llevar conmigo y llevar en mis trajes, que para mí era muy importante. Le he dicho dos o tres cosas, yo creo que ha captado y ha captado mucho más de lo que le he dicho. Me ha presentado unos trajes preciosos que yo pensaba que a lo mejor le iba a decir algo de cámbiame esto, cámbiame este detalle o este otro, y no he sido capaz porque me ha sorprendido mucho, mucho. Ya podemos contar, porque la gente lo ha visto. Claro, ahora ya. Llevas una preciosa corona, que creo que es la primera vez que una banderada lleva una corona de esas características. Sí, una corona muy cerrada, muy de reina, más que de reina, yo creo que de... Es que no sé lo que me quieres decir. Me ha ido la palabra. ¿De santa? ¿De virgen? De virgen. De virgen. Hemos estado también, hemos estado en Sevilla, hemos estado en algunos sitios, a ver que no son sitios que, que la tradición es more cristiana, esto está claro, pero que al final puedes sacar algunos detalles, ¿no? No hemos salido de lo que eran los trajes porque no podemos decir, vamos a hacer lo que queremos porque la fiesta de Petrer tiene una tradición. Yo creo que tú puedes poner detalles que a ti te gustan y que todo... Pero no puedes romper con todo esto de que es una tradición de muchísimos años, ¿no? Creo que tienes que seguir algunas cosas y algunos protocolos. ¿Está inspirada esa corona, los Reyes Católicos? ¿Hay algo de eso? Sí. Todo el traje está inspirado en la historia. Está muy envasado históricamente, tanto la falda del traje de Víctor, ¿no? Porque para un hombre es bastante... Es bastante... Atrevido. Atrevido, sí. Y salir con una falda cuando no... Víctor es atrevido, es innovador. Y Víctor, sí, sí. Pues la corona, los escudos que llevan la capa, la falda también, el escudo de Austria. Pues todo tiene un poco de detalle, ¿no? Tengo una sorpresa también que esta no estaba en el escaparate y tampoco puedo decir. No, no la podemos decir, no la podemos contar. Que sí, que tiene a ver con María Estuardo, porque mi fila es María Estuardo. Entonces, esto sí, es una pieza que llevaba María Estuardo. Pues el escudo de Austria, pues la fila de Víctor también es Juan de Austria. Hemos hecho una mezcla de la historia con lo que era nuestro, ¿no? Con piedras de Swarovski que van a hacer que brilles muchísimo. Y con una sorpresa, porque me da la sensación, Luana, que haces amigos en todas partes, que vas, no solo en Petrel, en todos los rincones del mundo que visitas, pues dejas un trocito de tu corazón también. Y me ha dicho que de los emigratos árabes llevas un trozo de traje. Sí, tenemos, aunque soy cristiana, tengo un puntico moro ahí que me gusta mucho. Son países que tengo de corazón. Vemos muchísimas veces, nos reciben ahí también muy bien, pasamos muy bien. También sería un país que viviría, ¿no? Porque al final, cuando eres más del mundo, pues todo te llena, ¿no? Es que no sé explicarte también, pero llegas en los sitios, es como si estuviera en casa. Y yo creo que España y Emiratos son los sitios donde más me siento a gusto. Casi más que en Brasil ahora mismo. Bueno. Casi más que en Brasil ahora mismo. Bueno, y España más. Porque con todo de bueno que hay, y la comida más aún. Yo salgo, pues, donde sea que yo vaya, a Italia, a Emiratos, a Brasil, a donde sea, no hay como la comida en España. Y he hecho muchísimo de menos mi tostada con tomate todos los días por la mañana. Bueno, vas a tener que alimentarte bien estos días también, aunque seguramente comerás a 10 horas, como puedas, en cualquier momento. más como pueda que lo que desear, comer y beber, ¿no? Porque, pero sí, hay que estar ahí controlando un poco la alimentación, tanto por no beber ni comer demasiado, por no comer algo que a lo mejor no te siente muy bien porque son cuatro días muy intensos y la comparsa defiende de mí para llevar la bandera. No puedo fallar. Y tienes que llevarla porque además me consta que te has preparado bien. Otra de tus pasiones, gracias a las fiestas de Moros y Cristianos, han sido los caballos. Son los caballos. Con Pepe el Manchego estás ahí preparándote bien. Esto es. Un súper profesor. Un súper profesor. Te consta que lo es. Y, y bueno, le has pedido, él también se deja llevar, ¿no? No, Pepe. Le gusta que le pidas, que le pongas en retos, ¿no? Sí, sí. Y de retar también, ¿eh? No sé, yo tengo mucha, muy buena relación con Pepe, nos llevamos muy bien. Al principio me ha asustado un poco porque es muy duro, ¿no? Porque quiere, porque quiere que aprenda a hacer las cosas y al final las hace y las hace bien y dices, bueno, pues me ha gritado, me ha reído, pero lo hago bien. Así que nada, y al final te coges cariño, ¿no? Pero no, me dejo más llevar por Pepe porque al final es el conocedor de los caballos, porque aparte de conocedor de caballos conoce el suyo, los suyos, entonces nada, yo intentaré hacer lo que pueda yo sola, pero con una asistencia de él que estará ahí cerca. Yo me estoy imaginando ya la calle Gabriel Payá, bueno, todas las calles del desfile, ¿no? Pero ahí es donde vamos a estar. En especial. Ahí es donde vamos a estar 12 Televisión retransmitiendo y contando todo lo que ocurra en ese entorno entre calle Gabriel Payá, zona del Derrocat, que es donde más densidad de población va a haber, más gente va. y verte subir, porque creo que además vais a llamar mucho la atención. Yo no cuento más cosas de las que tú quieras contar, porque sé que tienes... No, si sabes más que yo cuento más, porque voy con tantas cosas. Tienes por ahí muchas sorpresas. En la cabeza que al final no puedo contar todo porque no me viene todo en el momento, ¿no? Va a ser impresionante verte a ti llegar y también a tu fila María Estuardo llegar, porque vais a ir muy conjuntadas todas. Por la primera, por la primera vez tengo, bueno, por la primera vez creo que tengo todas, un apoyo de todas, ¿no? Y esto me alegra muchísimo. Yo creo que estamos muy unidas, muy felices. Estamos, aparte de yo con mi ilusión, estamos todas ilusionadas en un colectivo y esto me alegra mucho. Creo que hemos, con todo esto hemos podido dar un poco de vida también a mucha gente. Con esa emoción que desprendes, cualquiera que te esté escuchando y seguramente viendo ahora mismo estará contagiándose de esa energía. Vamos a vivir estas fiestas de morros y cristianos de manera muy intensa y me consta que como estás tan involucrada, pues cantarás el paso doble petré, ¿lo tienes? Tengo ya, ya tengo en mente. ¿Entonado? ¿Lo tienes entonado? Porque yo no sé si mucha gente se lo sabe del todo o no, pero... No, ya tengo la letra toda ya en la cabeza, preparada, aparte que me encanta, yo creo que es una parte, es un día, una noche, ¿no? Que la gente, que todo el pueblo espera y todos los festeros esperan por este día, por la entrada de bandas, porque este momento es otro único, es muy especial. Después durante las fiestas seguro que más de una vez también lo irás cantando en momentos especiales. Y aparte de eso también pues tengo mi marcha cristiana que han hecho a medida con mi historia, con todo también, que la gente va a poder escuchar en las calles ahora en los días de fiesta. Que te va a acompañar en las entradas y en algunos momentos especiales. y en los acompañamientos. Sí, sí. ¿Cómo recibiste esa marcha? Con muchísima emoción y con muchísimo lloro. He llorado mucho. En realidad pues ha sido una sorpresa que me han hecho. No me había enterado hasta el momento en que estaba yo sentada en la butaca del teatro y que han anunciado los estrenos, las piezas de estreno. Claro, sé que te dijeron tienes que venir al concierto del domingo por la mañana. Sí, no tienes que venir porque yo, a ver, yo iba ya, ¿no? Pero claro que la gente está preocupada con lo que vayas entonces, no, porque vente conmigo, vente conmigo, que vamos. Sí, sí, que vamos al concierto. Pues nada. Qué insistencia, ¿verdad? Todo el mundo con que esté allí, ¿no? Pues me he sentado, hemos esperado y tal y cuando empezaban a anunciar las piezas de estreno, de repente la tercera pieza pues se llamaba Luana. y yo me he quedado mirando el representador y toda la gente que yo pensaba que estaba que estaba involucrada en esto, en la sorpresa y yo decía ¡te mato, te mato! Porque no sabía pues nada, he empezado a llorar y cuando ya he escuchado la marcha que está preciosa. Nos ha hecho Gaspar Ángel de Villena. Gaspar Ángel de Villena que también es un fenómeno de hombre. Muy inquieto y muy amante de las fiestas, de modo que estamos de las tradiciones y de la música mucho más y por esto ha salido lo que ha salido. Ahí que también hay muchas de sus composiciones en las fiestas de Villena. Luana, pues seguiremos hablando durante las fiestas, seguiremos viéndote pasear por las calles, pero ¿cómo te lo imaginas? Antes de entrar me has dicho voy a procurar parar un poco el tiempo ¿verdad? Para disfrutar un poco del momento. Porque al final pasa todo muy rápido, ¿no? Tanto los actos oficiales, bueno, los oficiales que digo de los días que más esperamos que son de los cuatro días de fiesta, cuanto los actos que hemos tenido antes de fiesta también, que se ha pasado todo muy rápido porque al final estás ahí con toda la emoción, no ves la hora porque es una cosa, a ver, es lo mismo que cuando haces un trabajo que te gusta y no ves el tiempo pasar, ¿no? Y estar en todo esto es lo mismo porque estás envolvida en todo esto y estás con el tuyo y cuando ves ya se ha ido el tiempo, ya se ha pasado el tiempo, ya tienes que ir a casa a dormir, otro día ya es otro día y nada, pues, basado en esto, en los actos que he tenido y lo que la gente que también ha tenido la experiencia me dice, yo intentaré parar el tiempo, claro que sí, el mío, sí. Pues sí, páralo y aprovechalo con toda la gente que tienes alrededor que es mucha, mucha gente que te quiere y que te va acompañando, luce esos zapatos tan bonitos que tienes de hispanitas, con piedras. que me ha hecho mi amigo Carlos con muchísimo amor y cariño. Y desgástalos, Ivana, desgástalos. Total. Recorre las calles para arriba y para abajo y no pares. De tan cómodos va a poder gastarlos los cuatro días. Y yo te voy a pedir que le mandes un saludo a la gente pero vamos a hacerlo de una forma original y lo vas a decir, no sé cómo se dice Visca San Bonifazi en portugués. No se dice, porque eso es muy Petrer, Petrer. No existe la traducción. No, viva, viva San Bonifacio. Viva San Bonifacio. Viva San Bonifacio. ¿Y cómo le diríamos a la gente que venga a Petrer estos días? En portugués o en español. Es solo portugués. Es que casi ya nos dimos a hablar en portugués. Es tan difícil para mí cuando he llegado en España para hablar en español. Ahora el portugués para mí es un poco difícil. Puede empezar a hablar en portugués y posiblemente terminaría hablando en español. Quiero convidar todas las personas que hablan portugués y las que no hablan portugués, las que hablan en español, para vim ver las festas de Moros y Cristianos de Petrer donde salimos, salimos, donde a gente sale de abanderada. Yo soy una de las abanderadas y la alegría y la alegría de las festas también a las personas que ven disfrutar con nosotros. Este es el mensaje en portugués, más o menos en portugués y algo en español. Yo creo que te hemos entendido todos. Terminaremos diciendo visca la comparsa Terce de Flandes, viva Terce de Flandes, visca Petrer, viva Petrer y viva San Bonifacio. Gracias, Luana, gracias. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad.